Soy Laura, Coordinadora de Comunicaciones de Fundación Carisma, y este video es para decirles gracias, gracias por apoyar la campaña de crowdfunding compartiéndose el ito, Sharing is not a crime, que apoya al biólogo colombiano Diego Gómez. El dinero que recaudemos con esta campaña va a ser usado para tres cosas. La primera, para cubrir los gastos legales de la parte final del proceso de Diego, y para buscar otros mecanismos legales para que eviten que casos como el de él se repitan en Colombia. La segunda, para contarle al mundo sobre este caso, más allá de Diego, este caso nos puede dejar lecciones a la humanidad sobre cómo la propiedad intelectual y sus leyes pueden afectar el acceso al conocimiento. Y la tercera, para carrear con los gozos de transporte y comida, que significan para Diego atender sus juicios en Colombia, o asistir a eventos para contar sobre su historia y estudiar sobre este caso. Si no han donado, los invitamos a que lo hagan, y si ya lo hicieron, de nuevo, muchas gracias, porque compartir no es delito.